Vamos a enviar un saludo especial para toda nuestra gente del Valle, a nuestra gente de Houston Enviando un saludo especial para nuestro padrino Chacho Falcón y para toda la familia Ahí les enviamos Ed Manada de las Clásicas Se acabó, se acabó, ¿quién te quería? Porque yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó, ¿quién te quería? Porque yo ya no voy a regresar Me voy con otra mujer que me quiera de verdad Me voy con otra mujer que me quiera de verdad Se acabó, se acabó, ¿quién te quería? Te lo juro que ya no te aguanto más Se acabó, se acabó, ¿quién te quería? Te lo juro que ya no te aguanto más Se acabó, ¿quién te quería? No me vayas a rogar Se acabó, ¿quién te quería? No me vayas a rogar Me retiro de toda la soltería Compañeros, este chavo se les va Me retiro de toda la soltería Compañeros, este chavo se les va No quiero que malentiendan Es que me voy a casar No quiero que malentiendan Es que me voy a casar Ahí van los agentes de San Antonio, los agentes de Monterrey, de Ciudad Guadalupe, de Ayana Yen de Nuevo León Saludos